¡Hola chicos! Hoy nos divertiremos con un juego de Roblox. Este juego es de desastres naturales. Debemos de pasar todos estos mapas, chicos. Tengo un globito de color verde y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver, chicos, qué hay por acá. Voy a seguir a mi amiguita. Tenemos una gran ventana y vemos a nuestros demás amigos. Vamos a bajar de nuevo las escaleras, chicos. ¿Dónde he dejado el globo que tenía, amiguitos? Vamos a buscarlo. Chicos, todo el mapa se está destruyendo. Tengo de nuevo este globo de color verde, chicos. Amiguitos, esto se ha destruido. ¡Ay no, chicos! Vean, amiguitos, me he transformado junto a este bobe esponja. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Amiguitos, estoy junto a este personaje y vamos a ver a dónde nos lleva este globo de color verde, chicos. Debemos de escondernos para que no lleguemos al lugar que se destruye. ¡No puedo pasar por acá, chicos! ¡Cuidado, amiguitos! ¡Esto se está destruyendo! ¡Debemos de apresurarnos, chicos! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado, amigo! ¡Cuidado! Mi amiga está tratando la manera de pasar por la ventana, pero esto no nos deja. Vean, chicos, ¿por qué estoy tan pequeña? ¡Debemos de apresurarnos, amiguitos! ¡Cuidado, amigos! ¡Que esto se está destruyendo! ¡Debemos de tener mucho cuidado y lograr escapar para que estos bordes no caigan sobre nosotros! ¡Amiguitos, ¿qué ha pasado? ¡Hemos pasado el primer mapa! ¡Estamos en la granja, chicos! ¡Debemos de tener mucho cuidado para cuando se destruya no caiga sobre nosotros! ¡Ay, no, chicos! ¡Esto ha caído sobre nosotros! ¡Vamos de nuevo! ¡Este globo nos ayuda a pasar de un lado a otro, chicos! ¡Debemos de tener mucho cuidado porque esto se puede destruir! ¡Subimos las escaleras y vamos a ver qué tenemos por acá! ¡Vemos el mapa completo y debemos de apresurarnos, chicos, para lograr escapar! ¡Cuidado, chicos! ¡Todos mis amigos están por este área porque debemos de escondernos, amiguitos! ¡Vean, chicos! ¡Todo se está destruyendo! ¡Vamos de nuevo con este globito de color verde y debemos de tener mucho cuidado para que no explote! ¡Vean, chicos! ¡Dónde estamos! ¡Estamos en la parte de arriba de esta habitación! Bueno, espero que podamos sobrevivir hasta acá arriba ¡Bien, chicos! ¡Hemos logrado pasar este mapa! ¡Vamos con el siguiente! ¡Chicos, tenemos unos grandes muros y debemos de tratar de escondernos por estos lados! ¡Ay, no, amiguitos! ¡Nos han eliminado! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Esperemos buscar un lugar correcto! ¡Vamos a subir las escaleras, amiguitos! ¡Tenemos este globo y vamos a ver si nos ayuda en algo! ¡Vean, amiguitos! ¡Tenemos muchos personajes igual al nuestro y este es de Bob Esponja! ¿Por qué no puedo subir las escaleras, chicos? ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Han eliminado a un amiguito, chicos! ¡Vamos a intentarlo de nuevo! ¡Trataremos de subir las escaleras! Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que te haya gustado este juego de Roblox y no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal. Te espero en el próximo video. ¡Chao, chao!